Gracias por traerme, eres un tipo gracioso ¿Estás seguro que la vieja pandilla vive por aquí? Cierto, aquí tal vez estén muertos ¿Respetar la ley? Que la boca se te enchueque Qué interesante, me precede mi fama ¡Te lleno en el riñón! ¡Por favor, no te vayas! ¡Cállate, payala! ¡Oh, te lastimaste la patita! ¿Qué te parece un cuello roto que haga juego? Cállate, tu ties te doy? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Ya nos tranquilizamos? ¿Eres tú? ¿Cómo te mueves? ¿Y cómo...? ¿Golpeo? Pues... ¿sí? Es el amor. Sentiste el amor, ¿verdad? Me sentí... yo misma otra vez. El Guasón murió, pero... ¿tú...? Esta no es mi Gótica, pero yo soy el Guasón, querida. ¿Soy tu Guasón, Harley? ¡Godincito! ¡Vamos! ¡Hay personas que querrán conocerte! ¡Pudín! 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 Bien hecho, Hal. ¿Cómo? No es él. ¿Qué? Su ADN coincide con el de Bruce Wayne, pero sus vitales son distintos. Tú eres de los duplicados. Tú eres de los duplicados. Dime, ¿por qué estás aquí? ¡Me encanta cómo arreglaste el lugar! ¡Arkham nunca se vio tan bien! ¡Pudín! 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 Queridos miembros del Clan del Guasón. Ustedes saben la verdad sobre el incidente en Metrópolis. Superman mató a esas personas y luego quiso matarme. Admiro el trabajo que han hecho en mi nombre Disturbios, distracciones Ser un verdadero problema para Superman Pero pensemos más en grande ¿No es hermoso? Carly me dijo que Superman hizo esta pastilla para sus matones Luego los insurgentes hicieron las suyas Ahora también las tenemos Con estas nos puede caer un autobús y no nos pasará nada ¡Payasada al extremo! De aquí en adelante, seremos más que una molestia El perro que ladra se convertirá en un elefante que aplasta Y el cojín tiragaz es una mina terrestre ¡El Guasón! ¡Será rey! ¿Por qué no estoy muerto? Gracias, postillito ¿Volviste de la tumba? Qué pena que ese traje no quedó enterrado No es mi traje de gala, pero es cómodo Y funcional Voy a disfrutar entregarte a Superman No esta noche, querida Te duele la cabeza ¡No! ¡Señongo que emocionado! ¡Don驚 bien! No! ¡No! ¡No! ¡Blue! ¡Susten esto! ¡Dame eso! ¿Tienes seguro? ¡Despierta, despierta! ¡Qué divina chica! Si ignoramos las plumas ¡Guasón! ¡Suscríbete! 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 Los guasones mueren aquí ¡Te mataré, payasito! ¡Suscríbete! El niño maleducado se unió a Superman Dime, ¿cuál de las dos botas te gusta la mermás? Batman es un criminal, igual que tú Nadie es igual a mí ¿Eres un héroe en tu dimensión? No, querido mío Es solo que Batman corrompe mentes jóvenes Mientras que yo... Las reviento a golpes Rígase por tu bien Rígase por tu bien Despierta, despierta. Tendré que decirle a Batman que hubo una muerte en la familia. ¡Nos superan! ¡Vámonos! Ya puedes apagar eso. Gracias por venir tan rápido, Bats. ¡Bandilla! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Alguien quiere panqueques? Guasón. ¿Por qué odia los panqueques? ¿A qué estás jugando, Harleen? ¿Qué hace este aquí? El señor G puede ayudarnos. Así que tú vienes con nosotros a nuestra excursión. Y debo suponer que él no vino solo. ¿Dónde está Batman? Ahí hay uno, justo ahí. Tus ojos, maldad pura. ¿Cómo los de él? ¿Quién? ¿Superman? Los voladores se llevaron a Batman. Mi Batman. Nuestro Batman. Cállate o te esposaré y te dejaré para la policía. ¿Y entonces para qué me salvaron? ¡Au! Si atraparon a Batman, tenemos que rescatarlo. Para liberar a su Batman, hay que completar la misión. Uy, amo las misiones. Negativo. Tú y tu clan no pueden dejarse ver. Ahora son un blanco. Y tú eres muy peligroso para andar libre. No. Pronto vendrán más de ellos. Vayan. Yo los alcanzaré. No me agradas. Los encontraste. Una dimensión paralela. ¿Y ahora cómo llegamos ahí? No lo haremos. Los traeremos aquí. Y así no nos arriesgamos. Bien. Pero sigue el mismo problema. ¿Cómo lo hacemos? Con esto. Vamos a modificar mi cinta cósmica. Traeremos a todos a la vez. Tenemos trabajo que hacer. Vamos a modificar. Vamos a modificar. Vamos a modificar. Gracias.